Actualmente estoy en la parte de DevOps, recientemente me uní a la parte de innovación, estamos trabajando en un producto que se llama Sputnik, Sputnik es un producto que se integra con las herramientas de HatchCorp. Este producto está en la fase de desarrollo, es para ayudar a nuestros clientes a poder aportar su infraestructura de las diferentes nubes hacia las herramientas de HatchCorp como Terraform y Packer. Esto tiene como intención, ustedes han trabajado con HatchCorp, Google Cloud Platform o AWS, cada uno de estos proveedores tiene su propia forma de manejar los diferentes recursos que ellos manejan. Por ejemplo, del lado de AWS tenemos CloudFormation, del lado de JCP tenemos los templates, del lado de Azure tenemos los ARM. Entonces este proyecto lo que busca es traerse esos templates, que den como output las definiciones de Terraform en HCL, generar módulos. Entonces, encima de este otro proyecto tenemos otro que es una suite de testing, que se llama un proyecto que está arrancando a la par con Sputnik, que se llama Soji. 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 Bueno, Digital Onos es una empresa que brinda servicios tanto de DevOps como también servicios de desarrollo. En el equipo hay desde DevOps, Backends, Frontends y todos los servicios de Digital Onos es proporcionar toda esa capa de desarrollo en microservicios, la parte de CFRE y la parte de DevOps. Ok, este, ¿quiénes deberían estar interesados en este tipo de charla? Bueno, pues básicamente son todas las personas que están en el área de IT, como sysadmins, ingenieros de operación, engineers, SRA, DevOps engineers, desarrolladores de infraestructura, etc. ¿Qué es la infraestructura como código? ¿Alguien de ustedes ha escuchado a alguien de ustedes que es la infraestructura como código? Bueno, la infraestructura como código no es solamente automatización, va más allá de lo que es automatización. Bueno, aquí necesitamos de aplicar las prácticas de DevOps a los scripts de automatización, es decir, debemos de, estos scripts deben de poder ser replicables. Si hay algún error, poder hacer rollback, entonces aquí tenemos pequeños cambios y continuamente estamos haciendo cambios, son pequeñas operaciones. Aquí están involucrados tanto la gente de operaciones como el equipo de desarrollo. Este otro slide es más o menos cómo funciona un pipeline, integrando herramientas de DevOps, testing, coads de que se hace un commit en el repositorio. Enseguida tenemos el orquestador, en este caso tenemos la herramienta de ZEI que es Jenkins. Enseguida ya tenemos toda la parte de correr las pruebas de unit test, formar el paquete dependiendo de donde lo vamos a detallar, si es en Docker, si es una máquina virtual. Podemos utilizar Packer para crear diferentes imágenes en los diferentes providers. También está la parte de pruebas de integración y ya finalmente utilizamos la herramienta que es Terraform o Docker dependiendo de lo que estemos deployando. Aquí utilizamos, aquí utilizamos la parte de los providers para generar infraestructura en demanda. Aquí podemos integrar también la parte de test de performance para ver si el cambio que hicimos utiliza más recursos o que en la parte de los recursos de hardware. Y pues ya aquí también se muestran los diferentes cloud providers, herramientas de monitoreo. Aquí si se fijan es todo un tool de herramientas que podemos integrar en un flujo de DevOps. Sobre las categorías de herramientas, tenemos varias que van desde los simples scripts. En este ejemplo tenemos un shell script que lo que hace es instalar PHP y Apache. Entonces estos son ahora sí que los ad-doc scripts. Tenemos las herramientas de configuration management tool. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con herramientas de configuration management? Como Chef, Puppet, Ansible. Tenemos las templating tools. Si fijan aquí tenemos herramientas como Packer, Background, Docker. Una vez que generamos esa imagen, lo que hacemos es utilizar esa imagen y empezar a deployar máquinas virtuales con Terraform. Y tenemos los position tools. Como ya les mencionaba, cada provider tiene su forma de administrar recursos en su propia nube. Terraform es una herramienta que se puede decir que es multinube. Entonces, no les voy a hablar más acerca de esta herramienta. Dentro de la infraestructura como código tenemos dos paradigmas. Que es mutable e inmutable. ¿Alguien sabe qué es la infraestructura mutable? ¿De qué consiste? Bueno, la infraestructura mutable... En este tipo de paradigma, aquí los servidores se actualizan continuamente con las herramientas de configuration management. En cambio, cuando tenemos un paradigma inmutable, aquí lo que hacemos es utilizamos las herramientas de templating. Reemplazamos esos servidores, porque no se mantienen vivos, sino de que toda la parte de cambio se gestiona desde la imagen. Bueno, los beneficios de infraestructura como código es de que podemos... Tenemos la parte del service, podemos tener algún pequeño portal donde desarrolladores estén creando infraestructura como ellos la vayan requiriendo. Podemos agregar ciertas políticas como el tipo de máquina virtual. Es muy rápido y es seguro. Terraform tiene... La parte de políticas nos permite gestionar qué cantidad de recursos y qué tipo de recursos podemos deployar. La parte de documentación también, teniendo todo en un lenguaje de definición. Esto nos sirve... Es muy leíble, entonces esto nos sirve como la parte de documentación. Otra parte importante es el control de versiones. Podemos tener diferentes versiones de nuestra infraestructura. Lo cual, si llega a ocurrir algún problema de que falle algún test, entonces aquí la parte de test es muy importante. Podemos hacer rollbacks. ¿Alguno de ustedes ha utilizado Terraform? ¿Han escrito pruebas de Terraform? No sé. No sé, algo como inspect o... Hay un... O sea, una vez que hacemos el deploy de nuestra infraestructura empezar a mandar ping, HTTP request o algo así. Está la parte de... Está la parte de... Tiene un framework que está escrito en GOV. El cual se puede utilizar para hacer este tipo de pruebas. Tenemos la parte de validación. Todo esto lo podemos meter en un pipeline para verificar si nuestro deployment no se rompe. Y aquí una parte importante es la reusabilidad. Podemos crear módulos reusables entre toda nuestra infraestructura. Entonces, aquí es donde se aplican las buenas prácticas. Crear este... Modularización. Cada de estos módulos debe de tener sus propias pruebas. Este... Y... De... Casi... Cuando empezamos con la parte de Terraform, empezamos de una forma muy plana y luego empezamos a ver... Terraform tiene un registry donde podemos reutilizar módulos que sube este... La comunidad de Terraform. Pues ya... Todo esto nos trae este... Mucha felicidad, ¿no? De poder este... Gestionar grandemente recursos de nuestra infraestructura. Tiene mucho este... En cuanto a costos. Eh... Este tipo de herramientas ayudan mucho con la optimización de costos. Bueno, ya estuvimos hablando de Packer. Eh... Como les comentaba, eh... Packer es una herramienta que nos ayuda a automatizar la parte de creación de imágenes. Los diferentes cloud providers, también este... Eh... Lo podemos utilizar con Docker, Bayland, entre otros. Eh... Podemos integrar... Eh... Este... Scripting. Eh... Podemos integrar este... Bueno... La... La... La parte... Eh... Donde integramos, este... La parte de los scripts, o la... La parte de Configuration Management Tool, es en la parte de Provisioner. Entonces, en esa sección nosotros definimos, este... Que... Que acciones, eh... O... Más bien, que paquetes instalar, que configuraciones. Entonces, este... Eh... Eh... Packer, eh... Es posible manejar imágenes base, por las cuales, este... Packer inicia a hacer la parte de Building. Tenemos otra herramienta que es Terraform. Terraform, eh... Es open source. Eh... Fue desarrollado por Hachicorp. Es una herramienta para... De... Que nos permite hacer... Eh... Building, eh... A través de los Provisioners, este... Podemos hacer cambios, y podemos manejar versiones también dentro de Terraform. Entonces, este... Lo podemos hacer altamente eficiente, en cuanto a costos, principalmente. Eh... Terraform, eh... Maneja estas etapas, o steps. Eh... La primera es la de inicialización. Lo que hace esta etapa es de... Eh... Dependiendo de lo que te... De los Providers que manejemos. La etapa de inicialización, eh... Consta en... En... Traerse los... Los binarios. Por ejemplo, si estamos utilizando AWS, lo que va a hacer es descargar el... Eh... Digamos, el plugin de AWS. Eh... De igual manera, podemos integrar varios Providers dentro de... Eh... Una definición. Eh... La siguiente etapa es la de... La del plan. Esto... Lo que nos permite es, este... Ver qué cambios se van a hacer a la infraestructura. Eh... Otro paso es la de... La apply. Que ya es cuando... Aplicamos, eh... Lo que... Viene en la parte del plan. Y, eh... La última... Eh... El último paso sería... El... El destroy. Es cuando estamos trabajando con... La parte de pruebas. Que... Quitamos ambientes, este... Este... Digamos que... Para hacer las pruebas. Ya terminaron las pruebas. Ya no compro esos ambientes. Entonces, este... Eh... Los... Eh... Los... Eh... Los providers... Eh... De Terraform. Este... Por aquí se muestran algunos. Entre los que se encuentra... GitLab. Bitbucket. Eh... Github. Eh... Alibaba. Eh... Azure. Google Platform. Bingware. OpenStack. Y... Entre otros. De hecho son... Eh... Alrededor de... Son más de 100... Providers los que... Tiene... Eh... Pueden... 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 Utilizarse para... Terraform puede utilizarse para administrar recursos de múltiples nubes. Eh... Podemos combinar múltiples providers. Por ejemplo, podemos... Eh... Combinar, este... GCP. AWS. Eh... Los providers... Eh... Se manejan en una estructura de... Eh... Eh... Internamente... Como... Plugins. Entonces, este... Estos plugins, este... Tenemos... Terraform, que es el core. Entonces, estos plugins, este... Se podría decir que... Que... Están alrededor de... Del core. Entonces, es... Eh... Es una arquitectura modular la que tenemos de... Lo de... Terraform. Enseguida les voy a presentar un demo. No sé si... El índice tiene alguna pregunta... De que... Dime si me puede pasar al demo. Ok. Está la parte de... Ok. Este... La pregunta es... Eh... Cómo integramos... Eh... Los configuration management tools como... Puppet... Eh... Chef o Ansible. Bueno... Eh... Del lado de... De... Terraform... Tenemos... Eh... Hay una sección donde... Eh... Definimos los provisioners. Entonces, eh... Ahí podemos... Eh... Utilizar... Este... Chef client... Chef solo... Entonces, eh... A través de una pequeña... Definición... Podemos... Este... Para... Pasarle... Diferentes... Eh... Propiedades de cómo... Conectarse por ejemplo... Al Chef Server... Qué... Qué... Recipe utilizar... Del Chef Server... Y... Ya... De esa manera... Este... Dentro de esa sección del provisioner... Utilizamos... Es... 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 Como se integra... Ahorita podemos ver... Un pequeño ejemplo... Ok... Este... ¿Alguna otra pregunta? Pues... Un... Ok... Perdón... Este... Como... Podríamos... Podríamos... Este... Manejar... la pregunta es como si hacer la ingeniería inversa lo que tenemos definido ya en infraestructura o comenzar desde cero, de alguna manera se puede llevar una migración paralelo manteniendo lo que ya tenemos y estar moviendo gradualmente lo que esté deployado en los diferentes providers eso podría hacerse, si integramos algunas suite de testing y empezamos gradualmente a mover estos recursos o herramientas así, como del lado de AWS podemos generar un CloudFormation Template a partir de lo que ya tenemos deployado entonces eso nos podría ayudar para hacer la transición hacia Terraform ¿Perdón? ¿Por la parte de importar recursos? ¿Perdón? ¿O qué? Ok, eso no lo había hecho ¿Terraforming? Ah, ok, lo voy a ver No lo he visto Ah, es una extensión para el... ¿Se llama AWS Recorder? Ah, ok, lo voy a ver también No sé si alguien más tenga una otra pregunta Ok, entonces pasamos a la parte del demo No sé si alguien más tenga una otra pregunta No sé si alguien más tenga una otra pregunta No sé si alguien más tenga una otra pregunta Ok, aquí tengo un pequeño pipeline En Jenkins Por aquí tengo el repo Esto está en GitHub Creo que tengo un pequeño readme de lo que hace Bueno, lo que hace es primero Construye un contenedor a partir de un Dockerfile Utiliza la parte de multistage building En este multistage building Lo que tenemos es la parte de construcción del paquete La parte de unit test Y la parte de static code analysis con sonar cube Este, aquí utilizo lo que es Maven, Nexus, Terraform Para construir una instancia de EC2 En esa instancia de EC2 estoy utilizando un provisioner Para instalar Docker En este también configuró Bueno, inicializo el modo swarm Una vez está inicializado el modo swarm Lo que hace es deployar Esta imagen que enviamos Deploya a un contenedor Aquí debería correr unas pruebas de integración Ya pasa toda la parte de pruebas Y la etapa final sería destruirlo Y mandar notificación por Slack En caso de que algo salga bien o mal ¿Qué tipo de pruebas? Ah, en tu en testing Este, no En este ejemplo no agrega algo De entuent con Sí Aquí en la parte de entuent Sería ya cuando tenemos Deployado a la aplicación Ah, sería por aquí Por aquí más o menos lo pondríamos Y una vez esté Este Deployado el contenedor Corran las pruebas de integración Enseguida serían las pruebas En tu en Con el en Este Aquí La prueba de integración Es un simple Cool Sí Para ver si nos responde Para ver si nos responde Podría Podría Ok Para La pregunta es Que si En un Digamos una aplicación Donde tenemos RDS Y otros servicios Este Aquí ¿Qué Terraform? ¿Qué papel Juega? Este Aquí Terraform Lo único que va a hacer Es proporcionar los recursos Para que esta prueba Corra Al momento que Que corramos esas pruebas Este Lo que Vamos a hacer al final Es destruirlo Ya este En otros Pipelines Ya más Complejos Donde estemos Tengamos un Continuous Delivery Continuous Deployment Ya este Sería Aplicar Este Alguna estrategia De release Como Canary Darbox O Alguna Y ahí se quedarían Los cambios Pero esto Como es un Este Llamémoslo Un Continuous Integration Lo que nos interesa Saber Es si Nuestro código Se integra Y Que pasen Las pruebas Entonces ya A partir de aquí Este Ya Esos recursos Ya Ya no los Necesitamos más Entonces Por eso De que Los estamos Destruyendo Yo también Que se me Te desea Estar muy Interesante Por eso En la Estudida De Nada más Que no De una Estudida Que no De la Estudida Cada vez Que corre De en fin Se basa Se lo deja O lo Se lo Se lo Deja O Hace La Se 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 la Exactamente Así es Como lo Menciono a él Sería la Parte de Lo que Estaba Diendo Del Paradigma Inmutables Este Que más Alguna Otra Pregunta Respecto Al Flujo Que tenemos Aquí en El Este Ahorita Solamente Está para Notificar Con un Hook Exactamente Incluso Este Se podría Utilizar La Parte De Slack Para Autorizar O Este Hacer Más Integraciones Para Exactamente Incluso Para Sí Para Para Autorizar Eso Como aquí Está Deployando Infraestructura Sería muy útil Este Que alguien Validara No vaya a ser Que por Equivocación Alguien Creó Recursos Demasiado Grandes Y Podríamos Mantener Esa Esa Parte De Validación Para Que Alguien Aprobar El Yo Perdón Si Hasta Ahí Este Si No Pasa La Parte De Test Unitarios Se Notifica De Que Hubo Una Falla En Un Test Y Hasta Ahí Termina El Flujo Y Notifica Del Fallo No Es Es Público Si De hecho Este Aquí Estoy Utilizando Aquí Tengo Otro Otro Repositorio Que Utiliza Eso Aquí Si Ustedes Van Hacia Estos Repositorios Aquí Pueden Tener Acceso A Los Share Libraries De 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 Jenkins Y También Este Como Aprovisionar Este Lo Mismo Que Estoy Utilizando Aquí Con Terraform O Con Docker Aquí Este Tenemos Los Docker Files Los Stacks De Swarm Tenemos También La Parte De Terraform Por Si Esto Lo Quieren Deployar En Un Easy To Lo Pueden Hacer Aquí Vienen Los Comandos Para Hacer El Deploy Con Docker Y Este En AWS También La Parte De Módulos Y Ejemplos Este Aquí Este Bueno Si O sea Este Este Proyecto Lo Que Hace Es Levantarme Un Jenkins Con Todos Los Plugins Necesarios Para Bueno En Este Caso Está Utilizando Plugins De Git Multi Branch File Config Uno Uno De AWS De 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 Let's Metemos Aquí En La Parte De Stacks Bueno estamos instalando el plugin de credentials script security, slack workflow aggregator git client pipeline utility entre otros entonces aquí vienen los docker files aquí estamos utilizando una parte para un script de groovy para la parte de integración de los secrets de swarm creamos como secreto el usuario el password y ya de ahí los toma esos secrets los toma donde estamos definiendo los stacks aquí si nos vamos a stack jenkins podemos ver que está montando estos volúmenes, está utilizando el network default, utiliza estos puertos esta imagen está en el registry de docker hop tenemos la parte de los secrets que es un feature de de docker swap donde creamos esos secretos y es así como está el stack y estoy ya regresando aquí al proyecto entonces este que dice jenkins with the slave nos levanta jenkins instala todos los plugins y aparte tenemos otro en los stacks tenemos como ya vimos el de jenkins tenemos este otro stack donde utilizamos la imagen de nexus y abrimos este puerto y utilizamos estos volúmenes tenemos este sonar cube igual no y aquí este voy a regresar al jenkins aquí si se puede ver tenemos lo que es el master y tenemos este un agente que es un contenedor bueno si es un contenedor que está orquestado por swarm aquí está esta gente que es donde donde se ejecutan los jobs ya regresando nuevamente al pipeline aquí podemos ver todos los estrellas la parte la parte test ambient pero aquí este si se fijan aquí está conectando hacia nexus para la parte de las dependencias y aquí una vez que termina con la parte del building del locker file lo que sigue es subirlo a docker hop al registry y una vez que está arriba en el registry aquí eso hace también lo que es un paso en paralelo en lo que hace el build del docker file hace una inicialización de terraform y hace una validación para ver que no esto básicamente es un vinteo para ver que no haya ningún problema con alguna definición aquí tenemos otro stage que es cuando tenemos branch que empieza con pr lo que hace es generar un pull request y y hasta ahí termina y la parte de update infra lo que hace es abre una parte interactiva donde nos pide la prueba entonces ya una vez lo aprobamos se despliega se hace la parte del despliegue de nuestro contenedor en la instancia de ic2 que creamos a través de terraform y se destruye entonces nos vamos a la parte del código sí claro ahí se ve bien entonces aquí este tenemos la parte de este estamos utilizando un stack de docker swarm estamos utilizando aquí dentro de terraform están los hsl para terraform y aquí en este directorio de app está la aplicación tenemos la parte de los docker files que estamos utilizando también aquí aquí también viene la parte del ritmo y ya lo que tiene todos los steps de nuestro pipeline y en 15 vamos a ver aquí algo rápido en terraform aquí tenemos dos tipos de definiciones en terraform lo que son los data source esto no hace ningún cambio a la infraestructura estos más bien sirven para obtener información de del provider en este caso estamos utilizando AWS y este segmento lo que hace es hacer un query para traerse lo que es el AMI que es la imagen en Amazon estamos creando un recurso para la llave de SSH estamos creando la parte de los security groups que es un firewall y aquí es donde ya estamos creando nuestra instancia de EC2 le estamos pasando la parte de AMI que tipo de instancia creemos la llave que definimos ahí arriba y los security groups aquí es donde estamos utilizando un provisioner para instalar lo que es docker e inicializar el modo swam aquí está la parte del provisioner y pues ya como output estamos trayendo lo que es la IP de la instancia EC2 y esa la utilizamos en el pipeline y pues tenemos otros tenemos otro archivo que es el de bitables tenemos la parte de config que es donde configuramos la parte del estado remoto cuando estamos trabajando con terraform es importante esta parte ya que el estado se está guardando en este caso en un bucket de S3 en este bucket activamos la parte de versionamiento y nos permite tener versiones del estado que más y aquí tenemos toda la parte del Jenkins file que es donde definimos todos los todos los steps del pipeline no sé si tengan alguna alguna pregunta hasta aquí o algo que les gustaría a ver a respecto a la parte de este como integramos los configuration management pero aquí tengo un ejemplo de un me un de i un 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 Gracias por ver el video no lo encontré aquí aquí para integrar herramientas de configuration management igual definimos una sección de provisioner y aquí vienen todos los argumentos que le podemos pasar al provisioner como son este caso es uno de un ejemplo para Chef aquí le podemos pasar este que tipo de ambiente, el run list el nombre del nodo entre todas las entre todas las configuraciones todas las opciones que que lista el provisioner aquí lo podemos este integrar con con salt stack también o utilizar la parte del remote de Hec para integrarlo con con Ansible no sé si tengan alguna alguna pregunta o comentario ok pues eso sería todo de mi parte muchas gracias 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 gracias